Tienen suerte de que los federales no fueran con el comisionado, hubieran ido a parar al banquillo de los acusados de... Ah, qué bueno que les habló. ¿Quién dice que les hablé? ¿Lo encuentran divertido? Oh no, solo estaba pensando en que la dama del salón está esperando a Starsky. ¿Dama qué dama? ¿No recuerdas a Maggie McMillan? La anciana medio loquita del Kaiser Fraser verde y negro. La que raptaron los elevantes motocicletas. Exactamente, Starsky le prometió una cita. ¿No estará ella ahí afuera? Ah, no, 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 no pudo asistir. Pero como no quería decepcionarte... ¿Qué? Te envió una amiga en su lugar. Se llama... Abigail Crabtree. Parece ser una dama verdaderamente dulce y encantadora. Ah, si no estuviera tan maltratado me uniría con ustedes... con un vaso de leche. Escuchen, ambos. ¡Ya viste el equipo! ¡Sí, señorita! ¡Sí! ¿Entendido, Hodge? ¿Qué te pasa? Es que no puedo ir. Pero ya te dije que es una dama realmente encantadora... y estoy seguro de que tú no quieres decepcionarte. Abigail y Crabtree. Y es amiga de la vieja McMillan, Hodge. Tienes que ayudarnos. ¿Qué quieres que haga? No sé, ve con ella, habla. Dile que fui transferido a la luna o a cualquier parte, por favor. ¿Seguro que supieres? Por favor, ¿quieres? Me sacrifico. Gracias, gracias. Me sacrifico. Señorita Crabtree. Perdón, me no pude encontrar hasta aquí. Oh, sé que la señora McMillan no le va a dar mucho gusto que lo haya encontrado. Sí, lo sé. Pero ¿sabes lo que pasa? Creo que no hay razón para que su viaje hasta aquí haya sido un bate. Soy el compañero de David. Me sentía muy feliz si pudiera sustituirla. ¿No tendría inconveniente? No, no, es un placer. ¿Me permite? Gracias. Jefe. Por favor. Vea si se fue. ¿Qué? ¿Qué? Bien, Starsky. Cielo despejado. Sí, gracias. Oh, capitán. Si vean, detective Starsky, me quiere decirle que yo me encargaré de la señorita Crabtree. Ah, Hutchinson se hizo cargo de la señorita Crabtree. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Gracias.